Bienvenidos, acompáñame a preparar un sándwich de ensalada de huevo. Aquí tengo dos papas que pelaré y picaré en cuadritos. Las agregaré al agua que ya tengo aquí caliente. Le pondré sal. Dejaré cocer. Cocinaré cinco huevos cuando empiece a hervir, solo dejaré ocho minutos. En un recipiente pondré una taza de crema agria, media taza de mayonesa, mostaza aproximadamente dos cucharadas, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal. Revolveré. Agregaré un poco de apio picadito, pepinillo encurtido, las papas cocidas, los huevos ya pelados, mezclando todo, pan tostado, lechuga, ensalada, jalapeños empanizados, a comer que hace hambre. Quedó riquísimo, anímate a prepararlo. Gracias por ver hasta el final antes de irte. Te agradecería que me apoyaras, suscribiéndote, regalándome un me gusta y compartiendo esta delicia. Nos vemos pronto, bendiciones. Bendiciones.